Tú me persigues por todo Madrid, veo tu cara acercarse hacia mí Y salgo corriendo, eres algo lento y solo Siento por ti, oh sí, odio, odio por ti Siento tener que marcharme de aquí, dejo mi casa y amigo por ti Siento tener que marcharme de aquí, dego ya mi gente, me voy al asciende Hacia, hacia Taiji, oh sí, odio, odio por ti Entre palmeras descanso por mí, fuego al vagabón en Uruguay, kiki, kiki De pronto una cara, me caigo de espaldas, eres tú otra vez, oh no Odio, odio por ti ¡Gracias!